¡Oh! 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 ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volvería a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer no fui ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? que hay amor poniendo la mano sobre el corazón quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida que no quiero a nadie que respiro el aire que respiro el aire que respiras tú amor de mis amores sangre de mi alma regálame las flores de la esperanza permite que ponga toda la dulce verdad que tiene mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores quizás 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 siempre que te pregunto que como como cuando y donde tú siempre me respondes quizás 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 Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Ay, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás